Hola, les saluda Samaira desde Rancagua y junto a mi ballet estamos invitadas al evento Faraones en Chile, organizado por la maestra Sellar, el cual se realizará el día viernes 22 de noviembre en el Teatro Universidad de Chile, en donde tendremos el honor de compartir escenarios con los maestros Max Daneri, Paula Costa, Yamil Anum, el cantante Tony Musellek y la orquesta del maestro Mario Kirles. Les mando un beso muy grande y los dejamos invitados al evento Faraones en Chile.